Eso me gustó. Escúcheme, ¿la tenemos a Adriana en teléfono ya? La tenemos a Adriana en teléfono. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra columnista majestuosa Adriana Zabatelli. Un aplauso para la señorita Adriana Zabatelli. Hola Adriana. Hola Adriana. Ahí está Adriana con su columna, todo preparado, todo detallado. Nos va a actualizar todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Estamos en el rey se volvió loco y lo que tenés que hacer es mandar un mensaje al whatsapp de la radio, whatsapp del programa y diciendo ¿Qué artista querés escuchar? Y continuado, quiero la pizza y la docena de empanadas para escuchar el tema. Al primero que llame se lleva la docena de empanadas y la pizza, ¿no es cierto, Jorjito? Obviamente. Es justo, ¿legan? Es justo y claro. Es justo y claro. Así corta corta vos. Bueno, mientras nos ponemos en comunicación para la señora Adriana Zabatelli, estamos teniendo programistas técnicos. ¿Ya estamos? Hola Adriana. Hola, sí, buenas tardes. Se escucha bien, se escucha bien. Un poco lejos, pero se escucha bien. Ahora sí. Ahí venía llegando, venía llegando, Adriana. Desde la ciudad de Caballito, ¿eh? Venía llegando. Estamos un poco lejos, pero bueno. Nosotros estamos muy bien. Totalmente. Nosotros estamos en caseros y Adriana en Caballito. Los perrunes, terribles, que no sé si es COVID, espero que no. Esperemos que no, Adriana. Te pido, por favor. Toquemos madera, toquemos madera. A mí me han dicho que hay mucho COVID, así que... Yo he visto mucha gente con... Ojo, ojo, señora Adriana Zabatelli, que en la zona donde usted vive, cerca de la zona donde yo me crié, Villa del Parque, Paternal, Floresta, Caballito, Flores, Versalles, toda esa zona, hay mucho dengue. Tengo mucha gente conocida con dengue. Hay mucho dengue. Mirá, mirá vos. No, no, eso es COVID, no hay dengue. Espero que no, no sé, pero es muchísima tos, muy incongestionada, la verdad que es un desastre. Es deplorable, justo hoy que... Pará, 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 escuchame una cosa. Tengo una llamada acá que me dicen que... No, Dios me dijo que no. Que ni COVID ni dengue. Su gestión se llama. Y hay que quedarse un poquito en la cama, hacer un poquito de reposo y todo va a estar hermoso, dijo Dios. No, lo que sí estuve durmiendo muchísimo. Y cuando tuve el primer COVID, porque yo tuve dos veces COVID, tenía todo el cuerpo que me dolía y no tenía hambre. Así que, sin hambre, durmiendo muchísimo y estoy con los síntomas del primer COVID que tuve. Así que no sé, la verdad que no sé. Bueno. Pero no importa. Vamos a la corona de espectáculos. Estamos en un segundo, Adrián. Entonces invitamos a la gente a que tenga conciencia. Sí, sí. Y se vaya a vacunar. No se va a vacunar. Y también, muy importante, muy importante, se abriguen, porque hace mucho frío. Cuídense, porque hay mucha gente con más riesgo en la calle. Ah, mirá. Esta mañana hay mucha gente con más riesgo en la calle, ¿eh? Bueno, también, también. Y sí, muy especialmente... En todo lado, donde fui, había gente con más riesgo. O sea que, eh... Mi hermana, que es médica, me dijo lo mismo. Me dijo que hay muchísimos COVID. Así que cuídense, porque cuídense de no tomar fríos. Porque ese cambio de temperatura es como que nos matamos. Es así. Bueno, a tu edad, entonces. Vamos, como no, vamos a lo lindo de la espectáculo. Vamos al hueso. Bueno, vamos a empezar con las malas noticias, con la necrológica de esta semana. Esta semana se nos fue el cantante folclórico Daniel Toro. El cantautor tenía 82 años y padecía un cáncer de garganta. Bueno, uno de sus hijos más famosos, Facundo Toro. Y se lo ha recordado en el canciller argentino por su samba, para olvidar. Qué belleza de canción. Entre centenar de obras que hizo. Después, la segunda necrológica de esta semana, se nos fue una grande de la canción de todos los tiempos. La gran Tina Turner. Comenzó con el dúo A.K. Tina, del que se separó por violencia de género. Luego comenzó como solista una prolífica carrera y entre sus trabajos, bailarina particular y tantos otros, se la recordó la reina de rock. Tina siempre será recordada por sus minifaldas, sus piernas extraordinarias, sus tacos, su borra agrada. Estuvo con los mejores de suerte, como Paul McCartney, Michael David Bowie, entre otros. Murió a los 83 años de una terrible enfermedad y nunca pudo superar la muerte de sus dos hijos. falleció en su casa de Zurich, cerca de Suiza, y será recordada por siempre. Vamos al teatro. Nacha en pijama. Que tuvo mucha polémica. Durante diez únicas semanas, el teatro funciona viernes y sábado a las 21, domingo a las 20. Perdón. Ahí está. Domingo a las 20, Astros Corrientes 746, entradas a la venta teatroastros.com, Nacha Guevara regresa a la calle Barrientes con su nuevo espectáculo, Nacha Guevara, a partir del miércoles 24 de mayo de Astros. Esta nueva apuesta es una celebración musical que tiene como protagonista la gran artista argentina, que con el ingenio e ironía de siempre escribió esta historia, donde se narra una mujer sola que hace más de dos años intenta festejar su cumpleaños 80. Un espectáculo lleno de humor y nostalgia, donde conviven comedia y tragedia en un ejercicio virtuoso de acción realizado siempre, con el nivel de excelencia al que Nacha nos tiene acostumbrados. El libro de direcciones de Nacha Guevara, la producción general de Norberto Bacón, ya con mucha polémica que se le agarra de sus canciones con Susana, con Mirta, perdón, y la alfombra roja de los Martín Fierro. Y si hablamos de los Martín Fierros, el próximo 9 de julio, en el Gil Donoteo organizado por Telefe, y ya con mucha polémica con respecto a quienes podrían ser los conductores, se habla de Susana, Marla y Wanda, otros. Bueno, esta semana vamos al cine, en lo referido al cine, solamente un estreno, que ya hablé un poco la semana pasada, Sirenita Lightman, con Harry Bale, Joaquín, Javier Maldén, y Meli. La película, las peripecias de una sirena, son parte del mundo real, ya que conoce a un príncipe del cual se enamora, mientras que su padre, Triton, no quiere que se entusiasme en vivir en el mundo de los humanos. La película es muy entretenida y se parece a la animada. Tiene algunas canciones nuevas, de Grim Manon Miranda, y Adam Menken. Y en el 3D, se luce muchísimo por los colores, las formas, especialmente las escenas acuarticas. Harry Bale, la sirenita, es muy candorosa, e inocente, y lo que hace un poco de ruido, es la madre mentira del pésido blanco. La verdad es malísimo. Como diría Malassi, es raro. Es un personaje, que en origen, no está. La calificación, ¿cuántas coronitas le vamos a poner a la sirenita? 9 coronitas de 10 le vamos a poner. ¡Eso! Ah, bien, muy bien. La razón. Sí, se viene muy bien. Ya se viene muy bien. Bueno, se viene para la próxima semana. Ah, gustó mucho lo de los coronistas, ¿sabes? Gustó mucho la gente, ¿eh? Se viene para la próxima. Spider-Man y el multiverso de la animación, y más adelante, Flash. Esta noche, 22 horas, HBO dará la segunda parte de Shazam, Furia de los Dioses, que se repetirá mañana a las 20, en HBO 2. Y, en lo que se refiere a plataformas, está el reality de la familia Stallone, que yo leo la pasada, que hoy a las 12 va a dar telefe el primer capítulo. En este capítulo, les pido que pongan atención a la tarla que tendrá a Silvia, cuando va a comer pizza con el Pacino, muy divertida, así como la broma de mal gusto que le hace su familia Stallone, la noche de su cumpleaños. En el segundo capítulo, la divertida visita de sus sobrinas a Frank Stallone, el hermano de Silvester, y también los consejos que da este padre con el uso del tiempo y las relaciones a la distancia. Obvio que esperamos más. Y también, el 2, 3 y 4 de junio, Argentina Comic Con, en el centro Costa Salguero. La próxima semana, por supuesto, mucho más. Y por ahora, bueno, dormí nada más y hasta la próxima semana. espectacular, Adriana, súper completo, la gente tiene la información de cine, teatro, televisión, lo que son plataformas digitales, todo lo que es espectáculo y entretenimiento, ¿verdad? Me encantó, me encantó la forma de... Espectacular lo tuyo, te me cuidas la garganta, te me cuidas la salud, y bueno, ya saben, tienen que esperar hasta el próximo sábado para que Adriana les dé información súper completa de lo que es entretenimiento, televisión, cine, teatro y espectáculo. Muy contenta de hacer esta columna para todos ustedes, así que muchísimas gracias y no se les gusta más semana. Sí, buenas noches, como todos los sábados. Adriana, eso me gustó. Escúcheme, ¿la tenemos a Adriana en teléfono ya? La tenemos a Adriana en teléfono.